Pues la verdad nunca ha sido muy buena, yo la verdad desde que perdí a mi papá, yo he estado en mi dolor, en mi soledad prácticamente, porque pues mi mamá, como te lo repito, nunca me ha puesto atención desde esa fecha, más que si acaso el primer día que mi papá lo tuvimos en el ataúd, de ahí en fuera jamás volví a ver apoyo de ella, ella se encerró en su mundo, dejó que yo me encerrar... ¿Tú le dijiste que no se casara con ella? Yo le dije, cuando ella me dijo a mí que necesitaba progresar, que necesitaba ocupar ese vacío que tenía, yo le dije que entre las dos, que madre e hija íbamos a ser solamente una, pero pues ella no quiso, me dijo que no, que necesitaba la figura de un hombre, de un hombre. A ver, ¿cuál es la razón? ¿Por qué hay esa ignorancia en las mujeres, en algunas mujeres, no todas, de pensar que solamente está completa y tiene un hombre? Ay, yo estoy sola y estoy muy feliz. Fue una tonteridad mía, Laura. Fue una de tantas mujeres, como dices, que pensó llenar el vacío del marido. ¿No se llena un vacío con otra cosa? Pero ¿ya hasta qué fecha te estás dando cuenta, mamá? ¿Ya hasta qué fecha? O sea, a mí ni siquiera me has puesto la atención. Soy ser humano, soy ser humano. Yo también soy ser humano y también siento. Y me equivoco. Y me equivoco. ¿Y tú te has dado cuenta lo que yo siento? ¿Tú te has dado cuenta? ¿Cuándo te has sentado a hablar conmigo? Si nunca estás en la casa. Tú tampoco nunca estás en la casa. ¿Cómo voy a estar en la casa, señora? Y cuando yo llego, estás con tus rituales. Estoy media idiota, de repente, no sé si la caramelo para el dolor regaranta. ¿Quién es la madre acá? Yo. ¿Te asegura? Digo, porque no parece. A mí, ¿cuándo es que mi hija se me va a acercar? No, 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 no. Ahí le vamos a conversar. Yo. Yo se lo he dicho, pero ¿sabes qué? Me cansé, Laura. Me cansé, Laura. No es cierto, mamá. Me cansé. No seas mentirosa. No seas mentirosa. Que pase, Rosario, la madre de Rosa. Adelante. Son puras ideas tuyas. Puras ideas que te hacen. Yo no sé si ya te está afectando lo que tanto dice esa señora que hagas en la casa. Señora, ¿cuál es el problema que ve usted en su hija? Sí, porque... ¿Qué problema tiene ella? Ella le hace caso a Héctor, ¿sí? Todo lo que él dice es hace mi hija, pero no se da cuenta que afecta a mi nieta. Por eso ella no le dedica tiempo, por eso la niña se sale a la calle. Sí. Ay, mamá, tú no vengas a hablar de tiempo. Sí, qué tiempo me diste a mí. No. Si permitiste que mi papá me pegara. Si te saqué de todo del peligro que tenía. Y si no hubiera huido de la casa, me hubiera dejado que me vendiera por una vaca. Yo te ayudé a salir de ahí. O sea, ¿en qué...? Pero veniste a caer con este vividor, holgazán. Lo debes de desechar. Por eso la niña ha hecho eso, de salirse a la calle. ¿Tú después de cuánto tiempo desechaste a mi papá? Porque tú no le dedicas tiempo a mi nieta. Señoras, yo creo que aquí la menos indicada para venir a hablar. No, el menos indicado eres tú. Primero, tú no tienes por qué juzgar a tu madre. Claro. ¿Ok? Y si ella cometió mil errores, ella, tú aprendes de esos errores y no cometes. Pero nunca le sacas en cara. Sí, señor, ¿qué quería preguntar? Con todo respeto, señora, quiero hacerle dos preguntas. ¿Qué siente usted por alguien que es sangre de su sangre y carne de su carne? Y la segunda pregunta es, ¿qué siente usted o por qué el Señor continúa al lado de ustedes? Porque es más que obvio que esa cadena se ha roto entre madre e hija. Exacto, ya es una cadena que se ha roto, pero por todos lados. Contesta. Pues, sí, esa cadena se rompió por culpa mía. Lo acepto. Cargo con ese dolor. Yo creo que lo voy a cargar toda la vida. ¿Sí? Pero ¿por qué lo va a cargar con toda la vida si se puede arreglar? ¿Y por qué no le haces caso a tu madre? ¿Cuál es el consejo tuyo? Que lo bote. Que se dedique a su hija. Mamá, yo ya lo corrí, no se quiere ir. Lo tienes que sacar. Es tu casa. Él nada más se fijó en ti. Porque él quiere que tú le des de lo que dejó mi yerno. Tú lo sabes bien, que todo el dinero que dejó, te lo has gastado con él. Él no trabaja. Yo por eso te dije, no te juntes o te cases con nadie después de... Mamá, no me he gastado todo el dinero en él. No, sí, porque ya ahorita ya no tratas a la niña como antes. Le comprabas todo, todo lo que te pedía, se lo comprabas. Mamá, porque estaba su papá. Ahorita ya no se puede hacer lo mismo. Pero el dinero que te dejó dura. ¿Por qué no lo pones a trabajar? Ponlo a trabajar. ¿Por qué te da de mal el señor se viene a decirle a su hija ese tipo de cosas? Porque veo que tú no haces lo que mi yerno hacía. No va ni siquiera de visita. No se preocupa por la nieta. El que está pendiente de lo que pasa ahí y le puede decir realmente lo que está pasando ahí soy yo. No. Yo lo he visto. Mi nieta me dice que ya no come igual. No es cierto. No come por lo mismo, por la situación del problema de la brujería de esta señora, de esta manipuladora. No es tanto eso, sino que ya la has enfermado porque tú la manipulas a ella. Además, mi hija ya está mal emocional. Mi hija ya está mal. Si nos hubieras cuidado, no estuviéramos así ni mi mamá buscaba una brusa ni yo en mi soledad. Su papá golpeaba. Tanto que el papá un día con un hombre grande la quiso vender por una vaca. Imagínense nada más, Laura. Y yo le dije, ¿sabes qué? Un día te vas a escapar de esto. Y lo hizo. Ahora dice que yo no la apoyo. Sí la apoyo. Y yo le doy un consejo como madre. Nosotros las madres siempre intuimos lo que está pasando. ¿Cómo la apoyan? Diciéndole que no viva contigo, porque tú eres un vividor. ¿Con eso para qué más? ¿Pero por qué usted está tan segura que yo soy un vividor? Porque ahí te veo. No, es que permítame. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo que soy un... O sea, que con eso... ¿Vividor? ¿Por qué vividor? Desde que llegaste. Desde que he estado ahí no he hecho otra cosa más que apoyarlas. En primer lugar, sabías que mi hierro había dejado un seguro. Y sobre eso, tú dijiste, aquí estoy. ¿Cuánto has trabajado durante el tiempo? Y pregunte y pregunte, señora, pregunte, infórmese. ¿Dónde está el dinero del seguro? Porque ya se lo han comido tú y él ya. Pregúntele a la señora dónde está el dinero de ese seguro. Pregúntele, por favor. Aquí se lo han comido ustedes porque no trabaja. Por eso. No, no, no. Pregúntele a la señora dónde está el dinero del seguro. Ay, no, yo creo que te mantuvimos. No, tú, yo lo que veo, mamá. No, tú no trabajas. No, tú no trabajas. Debería de votarte. Yo digo una cosa, de verdad. Llevo días sin comer. No, pero llevo días sin comer. Lamentable, lamentable, repugnante y asqueroso. Es todo lo que estoy viendo acá. De verdad, hay veces que me da como una sensación de frustración. Llega un momento en que, no sé, quiero escaparme de estos programas. Porque digo, no, ¿qué pasa? O sea, su marido deja un seguro. Ese seguro es para su hija. Y fue para mí. No, mentira. Usted se lo gastó con este. No, fue entre los tres. Fue entre los tres. No es cierto, mamá. Si tú no sabes, mamá, no hable. Ajá, porque tú ya la dejabas. No, la niña la dejaba. Si yo la dejaba dos años sin comer, ya se hubiera muerto. Yo a ti te di consejos. O sea, dice, pero tú no me entendiste. No sé qué tienes en la cabeza. Deben de pensar un poquito que él no te sirve a ti como hombre. Deséchalo. Laura, el dinero se lo ha gastado con esa señora. No, eso es lo que pasa. Y no entiendes eso. No, también no digas canterías y mentiras. Falso, falso. No, o sea, sí, me he gastado una parte en lo que yo estoy haciendo con la señora. ¿Cuántas sesiones a la semana? Pero no solo para comprar alimentos. Solo para comprar alimentos. No, eso es mentira. Eso es mentira. Por supuesto que tengo que estar bien enterado, señora. Ah, no, pero por supuesto que estás enterado. Pues el hombre de la casa ahorita que está poniendo ese papel soy yo. Tengo que estar bien enterado de lo que hace. Yo quisiera saber en qué trabajas. Porque estás al tanto y le dices a la señora, es que usted no viene y no sabe lo que pasa. Es la verdad. Claro, porque tú estás todo el día sin trabajar. No, porque cuando yo regreso de trabajar me doy cuenta de todas las cosas que pasan, de todo lo que se ve. Cállate. ¿En qué trabajas? Yo trabajo en lo mismo que trabajaba mi amigo, en una empresa de transporte de entrega de mercancía. ¿Y qué haces ahí? Soy chofer, igual que él, igual que mi amigo. No se está todo el día en la casa, perdóname. Señora, se nota que usted en la vida ha trabajado de eso, ¿ah? No, pero por supuesto. No tiene que mirar de lo que usted está hablando, ¿ah? Sí, lo que hace es... Mira, deja pasar el micrófono a una de mis compas. ¿Le llama trabajo? La verdad, bueno, mi papá es taxista. Mi papá no está todo el día en la casa porque él es taxista y entonces tiene que trabajar en el carro. No lo veo, casi no lo veo. Entonces no puedes decir que tú estás todo el día en la casa y aparte estás trabajando. Mi papá es taxista y está trabajando y ahorita que llegue él va a venir por mí y toda la onda, pero yo no lo veo, lo veo, por así decirlo, cinco veces al día. ¿Y el que sea taxista quiere decir que se va a desligar de las cosas que pasan en la casa? No, pero tampoco está todo el día metido sabiendo en qué se gasta mi mamá el dinero y todo. No, mi papá solamente da el dinero y ya. Es lo que debes hacer, mira. Es lo que debes hacer, proveer a la familia. Señora, lo hago. No, ahora dices que vas a trabajar. Vas con tus amistades. Le sacas dinero para que les invites a ellos. Yo lo he visto. ¿Le saco dinero a quién, señora? Mi hija, el dinero que le dejaron. Y perdóname, ¿no eres jugador? Sí, me gusta, me gusta jugar de vez en cuando. ¿Y sabe Laura lo que hace cuando va con sus amigos que dice que va ahí con los carros de sus amigos? Él le agarra un trapo y le limpia para que yo vea cuando pase por ahí que él está trabajando. Pero luego yo me quedo viendo, pues no sé, me agacho en un coche por ahí para que no me vea y luego empieza a tomar y les empieza a invitar. Por eso ya se quedaron sin nada. Sí, soy jugador, pero lo hago como mero entretenimiento. No es ni un vicio ni mucho menos. Pero para que lo pueda hacer, tiene que saber trabajar, ganarse el dinero. ¿El juego es una adicción, doctora? Sí, efectivamente. El juego es una adicción. Y eso se presenta también por querer disimular o disminuir emociones que él pueda tener de traumas del pasado. Se pueden presentar por ese tipo de situaciones. Ahora, Víctor, ¿cómo puede ser que el seguro del padre se lo haya gastado la esposa y no la hija? Bueno, es que hay una situación. El seguro tiene un beneficiario y esa es a la persona a la que se le entregan los recursos y puede disponer libremente. Que lo disponga de manera inadecuada definitivamente está mal, pero el beneficiario es el que lo cobra. Y aquí en este caso tú eras la beneficiaria, entonces tú te quedaste con todo y no le diste nada a tu hija. Sí le di, sí le di. Pero ella quería que le diera todo. Pues sí, su papá me dejó el 100% del seguro. Sí, o sea, la que administraba era yo, no ella. O sea, ella quería que le diera dinero, pues no. Yo le dije, métete a estudiar. No quiere estudiar, no quiere trabajar. Ahorita te voy a pasar a ti para que tú preguntes. ¿Y quiere que yo la mantenga totalmente, Laura? ¿Sabe una cosa? Soy una niña mamá. Lo poco que dejó mi marido y lo poco que tengo, todo lo tienen mis hijas. ¿Pero cómo no quiere que estudie? Yo no tengo ni un auto a mi nombre. Todo es de mis hijas, lo poco o mucho que pueda tener. Sí, señor. Primero que nada, hacia el caballero. Número uno, ¿cómo pretendes meterte con las damas? Si hablas de educación. Dos, lo que su hija pide es solo atención. Ni siquiera está peleando ahí el dinero. Lo único que requiere de usted es un abrazo. Y no lo puede hacer. Prefiere dárselo a alguien más que ni siquiera está haciendo algo por usted, señora. Y qué triste. Y qué triste ver esta situación así. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Algún comentario? Es verdad lo que dice. Es verdad lo que dice. Es verdad lo que dice. Solamente quiero que mi mamá sea como antes. Que sea tantito de lo que mi papá era conmigo. Tantito. No le pido más. No le pido más. Solamente que esté conmigo, que llegue, me dé un abrazo. Pero para eso, tiene que enviar a un especialista. Porque ella ya está mal. Yo la veo así, que anda, pero no anda bien, vamos, ¿no? Es una especialista de veras. No, porque ella ya está mal, ella ya está enferma. Y la entiendo, porque cuando estaba pequeña, ahora sí que de su papá nos maltrató mucho. Sí, yo ya lo escuché, eso lo entiendo. Uno no puede vivir aferrada al pasado. Pero bueno, para esas madres que descuidan a las hijas, que creen que todo es tener un hombre acostado. Hay un problema muy grave que tiene esta chica. Y no grave lo que le sigue de grave. Pero la madre ni cuenta si ha dado, ¿ah? No, ella está feliz, no le importa a ella que el hombre, que el marido, que si no sé qué, que si no sé cuánto, la señora, ¿verdad? Están hablando, hija. Es que está como... No, no soy feliz. Está angustiada. No soy feliz. No soy feliz. Cuando lo pudiéramos hacer tú y yo. Cuando lo pudiéramos hacer tú. No que dices que soy... Sí, eres mi adoración, pero... Y decime, ¿estás culpando de la muerte de tu padre? Que fui fruto del amor que tuvieron tú y mi papá. ¿Cómo me voy a acercar? Aquí hay una cadena, desgraciadamente, que viene desde la raíz, que es usted. Usted descuidó a su hija y ella, en lugar de romper con esos patrones que fueron ya de generación en generación, está repitiendo los mismos patrones con esta pobre chica, que desafortunadamente, pues, a lo mejor la persona que la quería, de quien ella se escudaba, pues, ya falleció. Yo los invito, si me lo permites, Laura, a que se unan como familia. A que usted, señora, también le dé cariño a esta señora, porque ella no le da cariño a su hija, ni le pide, como dice Claudia, Laura, que en lugar de que ella actúe a defender, estar con su hija, prácticamente la hija parece la mamá, ¿no? Entonces, yo creo que se deben de unir, deben de estar en terapia a las tres y deben de apoyarse como mujeres que son, porque si no va a llegar este patán y otro patán, y van a seguir estafando a estas mujeres. Sí, pero acá el problema es más grave y tenemos que ir a una pausa comercial. Regresamos en unos instantes con ustedes. Cuando fallece uno de los padres, lo prioritario es darle toda la atención a los hijos. Pausa y volvemos.